Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Habrán en buena música y la alegría de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Así que alegrémonos del Señor saber que siete pecadores, el Señor nos hace santos porque no tenemos méritos, pero el Señor le costó lágrimas, llanto, dolor, sufrimiento. Entrega, se entregó, se ofreció como cordero inmaculado, como cordero al mataderos. Para darnos a nosotros la oportunidad de llamar a Dios Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Estamos en espera del reino de Dios, el nacimiento que celebra la iglesia universal, la iglesia donde tú fuiste bautizado. Para que se tenga la alegría de saber que Dios es el que te ha permitido esa jerarquía tan buena que tienes. Hija de Dios, Hijo de Dios. ¿Cómo están queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para todos ustedes. Con el gran deseo que tengan su corazón bien dispuesto ante tanta bendición del Señor en esta preparación del gran acontecimiento que dividió la historia de la humanidad en los antes de Cristo y después de Cristo. Así que un saludo para cada uno de ustedes, los que están siempre esperando toda la programación de Radio Natividad. Especialmente este programa de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que haya fiesta porque tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra falta, de todo lo que se levanta en cada uno de nuestros corazones. Y volvamos todo nuestro corazón, nuestra mirada y todo nuestro ser ante aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Les saludamos muy cariñosamente y esperamos que este programa de hoy sea de gran bendición para todos porque ustedes allá en sus casitas, en el sitio donde están, en los trabajos, en los carros. Pero nosotros aquí recordando siempre lo que San Juan Pablo II nos decía que dando se recibe. Nosotros somos los primeros que recibimos bendición del Señor a través de su palabra. Así que sean todos bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. En el Radio Natividad, nos preparamos para despedir este año 2020. 2020. Recibir un año 2021, llenos con la presencia de Dios en nuestras vidas, para la gloria del Dios de Israel. Somos la voz de Dios, y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ustedes conocen a Ana? A ver, Ana, a ver si me está escuchando las Anas hoy. ¿Usted sabe lo que hizo Ana cuando esa señora no podía tener niños? ¿Y qué hizo Ana? No, pues, orar. ¿Y qué hay que hacer? Orar. ¿Y qué tenemos que aprender hoy de esta lección? ¿Qué vamos a aprender ustedes y yo? Que detrás de unos hijos triunfantes hay... Detrás de unos hijos triunfantes hay una mujer de rodillas, y esa es la mamá. Pero bueno, el papá también, porque tenemos que orar, porque nos duelen igual los hijos. Mira cómo oró. A ver, a ver, vamos a ver si repetimos esto. Señor, yo me alegro en ti de corazón. Uy, qué oración tan hermosa. Esta es la de Ana. Ana oró de esta manera. Señor, yo me alegro en ti, yo me alegro. Yo no, 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 que en tristeza. No, 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 nada de eso. La tristeza ya es usted el enemigo. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. ¿Tú me das qué? Nuevas fuerzas. Mire qué oración. Isidra, ¿qué le parece? Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Mira esto. Estoy alegre. Signo de admiración. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Signo de admiración. Nadie es santo como tú, Señor. Signo de admiración. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie protege. Protege. Esa palabra te gusta. Protege. ¿Qué te parece a ti esa palabra? Claro, si buscamos la protección de Dios y saber que tenemos, buscamos ser protegidos y tenemos y contamos con la protección de Dios, tiene que darnos gozo y alegría saber que no estamos solos, sino que contamos justamente con la protección de Dios, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Nadie protege. Mire, como un hecho. Fíjate oración con esa seguridad. Como un hecho. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Signo de admiración. Signo de admiración. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado. Se jacte. Se jacte. Cuando hay mucha soberbia en la oración, también es. Porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. O sea, pureza de intención será eso, ¿no? Sí, porque el Señor todo lo sabe. Entonces, ¿qué le parece a usted esta oración? Y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Reviste de poder a los débiles. Reviste de poder a los débiles. Ahora se alquilan por... Los que antes tenían de sobra, los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz siete veces. Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. El Señor quita la vida y la da. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro. Y de Él nos hace subir. ¿Y qué? Y de Él nos hace subir. Porque después vamos a encontrar. Esta es una oración del Antiguo Testamento. Pero aquí nos está hablando de Jesucristo. ¿De dónde salimos nosotros? Del sepulcro. ¿Por qué? Porque dice el Señor. Si yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces yo ya tengo la vida. Y por eso tengo confianza. Confianza. ¿A dónde es que voy a ir? ¿Por qué? ¿Por qué tú no tenías miedo cuando estabas muriendo Isidro? Porque yo tenía la certeza de que a dónde iba a ir si moría. Porque cuando uno tiene el mensaje del Señor y lo han transmitido con esa credibilidad y se ha hecho realmente dentro de uno vida. Entonces no hay ese miedo porque sabemos a dónde vamos. Que vamos a la presencia del Señor. Vamos a gozar justamente de la alegría y de todo lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra. Estamos viendo aquí una experiencia hermosísima, muy hermosa de Espíritu Santo. De la primera de Samuel en el capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. La oración de Ana. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. ¿Es cierto? El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo. La madre Teresa. Para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra. Y sobre ellos colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad. Porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará el mundo entero. Dará poder al Rey que ha escogido y hará crecer su poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es una historia muy bonita que vamos a encontrar en la primera de Samuel. Y ustedes se acuerdan, no sé si se recuerdan, a ver los que han leído eso. Que, fíjense, por eso es que tenemos que tener cuidado y tener comunión con el Espíritu Santo para discernir. Porque a veces no tenemos discernimientos. Este, usted sabe lo que le dijo el sacerdote a esta señora que estaba en el templo, clamando. Pero, dice que Ana estuvo orando largo rato ante el Señor y Elí, el sacerdote, se fijó en su boca. Pero ella oraba mentalmente. O sea, cuando estamos frente al Santísimo, tenemos que estar tan reverentes que buscamos la manera de que el pensamiento esté bajo control. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Él creía entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¡Deja ya el vino! Pero esta mujer de oración no se puso a contestar feo, sino mire lo que contestó. No es que haya bebido vino ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Ahora mire lo que significa con proclamar, con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. En el versículo 17, 1 Samuel dice, el sacerdote entonces se dio cuenta de que estaba en oración y que había juzgado mal y le dice, le dice, mire lo que le dice el sacerdote. Vete en paz, le contestó Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. O sea que proclamó, con los labios se proclama. Y ella contestó, muchísimas gracias. ¡Aleluya! O sea, amén, algo así como amén, muchas gracias. Por eso cuando tú, bueno estos son los sacerdotes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento son los que tienen la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consagrados para el servicio de dar buenas noticias, darnos liberación. Este sacerdote le dice, vete en paz, le contestó Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. ¿Cómo dice la tuya? Sí, aquí es igual. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. ¿Cómo? Nunca más volvió a estar triste. Entonces cuando hay esa seguridad, o sea, ha habido encuentro en el momento de oración, porque hay muchas veces, se ora, ¿no? ¿Cómo no? Pero no hay encuentro y entonces no hay una respuesta como esta que está dando en este trozo de la palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que buscar siempre, el tener encuentro con el Señor, porque eso va a traer transformación a cada una de nuestras vidas. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Nunca más volvió a estar triste. Nunca más volvió a estar triste. Y a la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después, el Caná se unió, el Caná se llama el esposo de Ana, se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así que Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Se lo había pedido al Señor. Ah, se lo había pedido al Señor. Entonces, usted va y se está frente al Santísimo o usted está en ese momento que están celebrando la Eucaristía y se pone de rodillas y vive el momento de esa Eucaristía. Le garantizo que se va a invadir de una paz sobrenatural. ¿Por qué? Porque en usted, tú eres Templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en usted, Isidro? Que el Espíritu Santo, porque no soy templo y morada del Espíritu de Dios, lo creo porque el Señor lo dice así en su palabra. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí, yo en vosotros. Y porque hemos sido bautizados y en el bautismo nosotros recibimos este don de Dios, esta gracia de Dios que es tener con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer estaba muy triste porque no tenía hijos y era la burla y la vergüenza y bueno, y por eso estaba con amargura. Dice por aquí en 1 Samuel 1.10. Y Ana llorando y con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor y lo hizo esta promesa. Señor, ay, 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 mire la promesa. No le vas a ofrezcar lo que tú no vas a cumplir. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. En señal de esta dedicación no se te cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, Elí el sacerdote. Pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Él creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja de ya el vino. No, no, no es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebidos, vino, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que le he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Y la proclamación de la liberación del sacerdote, miren lo que dice el sacerdote ahora. Vete en paz, le contestó Elí, el sacerdote. Y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Palabra de Dios. Ya volvemos. Ya volvemos, sí, señores. De su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 957 FM. Natividad. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial. Que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Es importante saber cómo la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Hoy tenemos este texto hermoso. Esta mujer que se está angustiada, preocupada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y está en oración pidiéndole al Señor su hijo. Y cómo el Señor contesta la oración. Pero vemos también, o sea, que no es fácil que los demás entiendan que cuando se está justamente en oración. Entonces ella, el sacerdote que está ahí, la juzga y cree que está borracha. Y por eso está ahí suplicando y llorando y en silencio. Y bueno, todo lo que en un momento dado una persona en esas condiciones, pues deja ver lo que el sentimiento, lo que lleva en lo más profundo de su corazón. Pero lo más importante es que ella pudo, o sea, dar la explicación al sacerdote. Y este le dice y le contesta, vete en paz. Le contestó él y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella cómo contesta, o sea, muchísimas gracias. Contestó ella, o sea, con qué o amén, ¿no? Con qué, pero con paz. Porque justamente la oración tiene que producir en cada uno de nosotros la paz, la confianza y la seguridad de saber con quién justamente nos estamos comunicando. Estamos hablando con el Dios vivo y verdadero, con el único Dios que tiene poder para hacer posible todas las cosas. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el que hace posible todo. Por eso vayamos a la oración por dificultades y problemas que tengamos. Vayamos con confianza puesta en el Señor que vamos a tener de parte de Dios la respuesta. Quizás no en muchas veces la que uno quiere, pero con toda seguridad el Señor nos va a dar la certeza de que hemos sido escuchados, hemos sido oídos por Él a través de la oración. ¿Cómo nosotros podemos traer bendición para los momentos de oración? O sea, cuando estamos en esa comunión con el Señor. ¿Cómo nosotros podemos convertir un desierto en un precioso jardín? Esta mujer no podía tener hijos y se convirtió en un jardín porque después tuvo siete hijos. Entonces dice, luego Ana regresó por donde se había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. ¿Cómo? Nunca más volvió a estar triste. Nunca más volvió a estar triste. Esa es parte de la fe cuando uno comienza a tener la alegría del Espíritu Santo porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, dígalo, como lo dijo el carpintero allá en Azur Paisano de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. A ver mamá que necesita ser libre en este momento para dar bendición a sus hijos porque sus hijos son pobres. ¿Por qué? Porque necesitan la bendición de una madre. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los suprimidos, proclamar el año de la gracia al Señor. Hoy se cumple eso que acaban de escuchar. Cuando yo, lo que acaba de escuchar un hijo, cuando tú le dices Dios te bendiga, te va a ir muy bien, no tengas miedo, el Señor está contigo y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso va cargado de una confianza. ¿Por qué tienes que vivir para que detrás de unos hijos haya una bendición? Y en este caso, mire esta. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Regresaron a su casa en Ramá. Después el caná, el esposo, se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. El Señor tuvo presente la petición que ella había hecho. Nosotros somos los que ponemos siempre cortapisas a la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. El Señor siempre escucha nuestra oración. ¿Cuál es la oración que no es escuchada? La que no hacemos. ¿Cuál es la oración que no es escuchada? O sea, oramos y al ratico desmayamos. O sea, dudamos. No hemos puesto la confianza y la seguridad en que nos hemos comunicado con nuestro Dios. Por eso necesitamos que nuestra fe sea siempre renovada. Recordemos que tener fe es creer, esperar y depender de nuestro Dios. ¿Cómo es? Creer, esperar y depender de nuestro Dios. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Vete en paz. Le contestó el I. Y el Dios. Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ah, ¿cómo le parece? Ese sacerdote le dio de una vez, le proclamó al Dios de Israel y le dijo. Por eso nosotros cuando hacemos la oración de laudes, bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo. Está escuchando, está escuchando a Ana, hay una Ana allá, una servidora del Señor en la unidad vecinal que me está escuchando y las otras Anas que están escuchando. Bendito, 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 ¿cómo fue que le dijo Zacarías, el que no podía tener hijos, el que no podía, el que, ¿cómo se llama Zacarías? El que quedó mudo porque no pudo creer que... ¿Dudó? O yo, dudó. Ese es el problema de nosotros. Entonces, con el niño en los brazos ahora, dijo, y tú pequeño niño serás profeta del Altísimo, llegarás primero que el Señor para preparar el camino. Todo será por la tierna bondad de nuestro Dios que nos trae el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte, para guiarnos por el camino de la paz. Esos planetas, esos planetas que vamos a ver en este transcurso de estos días, no es para decir que voy a creer en los horóscopos. No, Ave María Purísima, eso no es por ahí. Tenemos que tener en el Dios de Israel. A ver, ¿cómo le dijo el sacerdote? Vete en paz, le contestó Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que has repedido. ¿Y qué dijo la mujer? Voy a ver si es posible eso, no, hombre. A mí nunca se me da nada. No, dijo, muchas gracias, muchísimas, mire esta palabra, muchísimas gracias, muchísimas gracias, contestó ella. Vete en paz, le contestó Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Que también nosotros, como somos tan limitados, creemos también en Dios limitado, pequeñito, bueno, el que nos mandamos. Bueno, le decimos Diosito, imagínese. El que nos ponemos de pronto en el cuello y creemos que es así, no de grande. No, 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 Dios es infinitamente grande y poderoso. Basta que aunque contemplemos el universo, basta que pongamos nuestra mirada justamente al cielo y veamos la grandeza, o sea, la maravilla, la creación. La ciencia se está sorprendiendo de lo que es. Entonces, para nosotros recobrar justamente esa confianza y esa esperanza que nosotros tenemos que tener en el Dios todopoderoso, en el cual para él no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. No convierta ese pensamiento en un germen que se active en ti. Opa, epa, epa, epa. No permita que el pensamiento ese se convierta en un germen y se active en ti y te destruye a ti. Eso es lo que pasa con los miedos en estos momentos. Dice, vete en paz, le dice el sacerdote, le contestó Elí. Estoy leyendo la primera de Samuel, el capítulo 1 del versículo 17. Vete en paz, le contestó Elí. Y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Sabe por qué? Porque con la boca se proclama para salvación. Con el corazón se cree para justificación. El que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos será salvo. Porque con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. Esta mujer creyó cuando el sacerdote le dijo, vete en paz, le contestó Elí. Y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias. De una vez vino la alegría para esa mujer. Muchísimas gracias. Esa es la fe. Esa es la fe. La convirtió en una fe. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. ¡Jaleluya! Uy, Dios mío. No podemos dejar que la tristeza entre en nuestro corazón. No podemos dejar porque la tristeza, porque viene justamente porque... ¿Y qué causa? O sea, ¿cuánto daño causa en nuestras vidas la tristeza? Los estados depresivos son que el cúmulo, la suma de muchas tristezas juntas. No, cada cosa tenemos que descubrirla e irsele entregando en oración al Señor, con la seguridad de que el Señor no se escucha. Porque es que el problema está en que nosotros dudamos, no podemos orar dudando, no confiados plenamente. Si el afligido clama a mí, yo lo escucho, nos dice el Señor. Si el afligido clama a mí, yo lo escucho. Vamos a una pausa y volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. En el Radio Natividad, nos preparamos para despedir este año 2020. Recibir un año 2021, llenos con la presencia de Dios en nuestras vidas, para la gloria del Dios de Israel. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Seguimos en esta experiencia hermosísima que el Señor nos está dando, el poder de la oración. ¿Qué es la oración, Isidra? ¿Qué es eso? ¡Aleluya! Orar es hablar con Dios, y si hablamos con Dios, sabiendo quién es Dios y a quién oramos, vamos a tener respuesta de lo que le estamos pidiendo al Señor. Por eso la oración tiene que ser, la oración sin fe degenera en una rutina, sin objeto y en hipocresía. La oración que se hace con fe recibe el poder mismo para apoyar nuestras peticiones. No hay nada que esté fuera del alcance de la oración, excepto aquello que no está en conformidad con la voluntad de Dios. Pero Dios siempre va a escuchar nuestra oración, entonces tenemos que orar, pero con fe. Orar con fe. Oren, oren, oren en todo momento, nos dice el Señor. ¿Cuántas veces nos manda el Señor? Oren porque el espíritu es, la carne es débil, el espíritu es animoso. Oren para que no caigan en tentación. Oren. Oren, incluso nos dice ese texto tan hermoso que siempre manejamos aquí en el programa. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora en secreto y el Padre que está en los secretos te premiará en público. Entonces por eso no podemos dejar de orar, no podemos dejar de comunicarnos con Dios, no podemos dejar de estar en sintonía con nuestro Dios. Por eso orar es hablar con Dios y hablar de esa forma sencilla. Uno muchas veces como que busca y rebusca demasiado, demasiado, ¿no? Y no es con esa sencillez como el niño se dirige a su papi, igual nosotros dirigimos a Dios con esa confianza. Sí, con mucha reverencia, pero con confianza, porque siempre vamos a ser escuchados por el Señor. Siempre. Dice, la primera es Samuel, estamos leyendo el primer libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 1, el versículo 21, dice, luego fue el esposo, ¿no? Con toda su familia asiló para cumplir su promesa, porque había quedado embarazada. Pero Ana no fue, pero Ana no fue porque le dijo a su marido, no, 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 no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicarse, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Ay, ¿cuántas mamás llevan al niño al seminario? ¿Cuántas? A ver, el caná a su marido le respondió, haz lo mejor que te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía el niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Siló. También llevó tres becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño Elí, un sacrificio. En ese entonces se hacía un sacrificio, pero el sacrificio de los sacrificios ya vino Jesús a hacerlo para que nosotros tengamos comunión con Dios y como, no como Dios, sino como mi Padre que está en los cielos. Oye, Ana, está oyendo. Entonces sacrificaron un ajá. Entonces, perdone usted, Señor, le dijo, le dijo a Ana al sacerdote. Pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo dio. Me lo consiguió. Y yo por mi parte le he dedicado al Señor y mientras viva, y mientras viva, estará dedicado a él. Entonces, Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. O sea, hizo una adoración al Dios de Abraham. Y Ana, entonces, oró de esta manera. Señor, yo me alegro en ti de corazón. Yo me alegro. Yo me alegro en ti de corazón. Porque tú me das nuevas fuerzas. De lo por hecho. Cuando tú estás orando, de lo por hecho. No es que estoy sintiendo tal cosa. No, 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 no. Señor, yo me alegro en ti. Ahí está la oración del capítulo 2 de Samuel. Señor, yo me alegro en ti de corazón. Porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado. Porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. Y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. O sea, el Señor sabe si tenemos soberbia. Que eso tenemos bastante. Y eso no le gusta a Dios porque eso es satánico. Él destruye los arcos de los poderosos. Reviste de poder a los débiles. Reviste de poder a los débiles. Reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos, ha dado a luz siete veces. Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor quita la vida y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre. Saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó al mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al Rey que ha escogido y hará crecer su poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De verdad que esto nos anima y nos tiene que animar muchísimo a nuestra oración. Cuánto miedo, cuánto temor, cuántas cosas se levantan dentro de cada uno de nosotros. Y nuestra confianza tiene que estar puesta justamente en el Señor porque en Él, saber en quién, en quién hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y vida eterna. Nuestra confianza está puesta justamente en ese Dios que nos ama a cada uno de nosotros como somos, que nos ama tal cual como somos nosotros. Él nos ama. Cuán ternura de un padre para con sus hijos, así es la ternura para con cada uno de nosotros. Por eso, en este tiempo ya y en esta Navidad, nuestra oración constante y permanente, necesitamos pedir al Señor una y otra vez que sea el Señor el que levante toda esta situación, toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, pero con la confianza puesta en el Señor. Y me gusta mucho y quisiera ya que en este momento que estamos orando y hablando justamente de oración, recordar ese trozo que siempre compartimos con ustedes de la segunda carta, de la segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en que el Señor dice, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Es una promesa que el Señor nos tiene, pero tiene que producirse en cada uno de nosotros un cambio de cada una de nuestras vidas, un arrepentirnos. Hemos ofendido, hemos hecho lo que a Dios no le agrada, nos hemos apartado del Señor, hemos caído en la idolatría, hemos caído en el espiritismo, hemos caído en tantas cosas que ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, palabras, obras y deseos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, como nos dice el Señor en este texto, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, se humilla, ora, ora, me busca, me busca, y deja su mala conducta, y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, y devolveré la prosperidad a su país. Perdonaré sus pecados. Con esa confianza que el Señor nos escucha, así que, y todos nos unimos en una sola oración, una sola petición, pidiendo al Señor misericordia por su pueblo, misericordia por nosotros, sus hijos, misericordia por ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. Una gota de su sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo trajo para nosotros la salvación y la vida eterna. Es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad, la que nos trae el perdón de nuestros pecados. Entonces, oremos con confianza en el Señor, y que esta Navidad, esta natividad del Señor, sea para que nosotros nos unamos realmente en oración para aclamar y pedir al Señor que Él bendiga su tierra. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. www.radionatividad.com Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No podemos leer los mensajes porque no hay teléfono. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando el saludo de la prima Isabel y la Virgen que ya ha confirmado? Porque es una confirmación de lo que el ángel le había dicho. Confirmar, tú sabes, cuando uno quiere saber si Dios de verdad ha orado de nosotros, porque eso fue un momento, bueno, eso es, en el tiempo del Señor es, un día es como mil años, y mil años como el día de ayer que ya pasó. Eso fue rapidito. Pero entonces, inmediatamente salió de prisa la Virgen y quería confirmar esa experiencia hermosa que había tenido. ¿Y quién se lo puede confirmar? La que el ángel le había dicho. La que no podía tener hijos, Isabel, su prima Isabel, está en el sexto mes. Está en el sexto mes. No le quedó tiempo a la Virgen de decir, ¿cómo está en el sexto mes? No, 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 eso no puede ser. Bueno, pero no, no, enseguida se fue inmediatamente porque ella sí había creído pero tenía que, Dios mío, el entusiasmo de ir uno a hablar con los hermanos que están, por eso necesitamos la comunidad, por eso necesitamos tener ese momento con los hermanos de la fe. Entonces, cuando el saludo de la Virgen, de la prima, ¿cómo a mí que la madre de mi Señor? ¿Cómo la llamó? La madre de mi Señor. Y entonces, claro, ha venido a visitarme y entonces, del saludo, de una vez la Virgen dijo. Yo me imagino la sorpresa con que la Virgen queda, ¿no? Sí. Y porque una niña. No lo sabía, no lo llevaba, sino ella en su corazón. Ajá, lo llevaba ella en su corazón. por eso María es muy reflexiva, ella guardaba todo en su corazón. Aleluya. Y ella lo que más justamente, la gran, más grande sorpresa, cuando su prima Isabel, que vive allá en esas montañas de Naín Carín, y está por allá, y de pronto como la Virgen María tenía justamente del ángel eso, o sea, como eso le había dicho, mira, tu prima Isabel ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Dice que María se fue deprisa. Claro, decimos que ella fue porque fue a servir, porque esto, no, recordemos que también, no sé, eso es muy importante, pero también saber que ella era como ser humano, que era, ella dijo, nada, si esto, me voy a confirmar esta verdad, porque esto que el ángel me está diciendo. Por lo menos con el novio no podía ponerse a hablar de eso. Claro, entonces justamente, se va justamente donde está su prima Isabel, y qué sorpresa, cuando se encuentran estas dos mujeres de Dios, se encuentra la Virgen María que va a saludar a su prima Isabel, Isabel que sale también a su encuentro, y qué le dice, la saluda Isabel porque ella se llena en ese momento del Espíritu Santo, porque es la, es el Espíritu Santo el que en ese momento se manifiesta y que le dice, como a mí, la madre de mi Señor, dichosa tú por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor, y como si fuera poco le dice, mi alma alaba, no, pero antes le dice, como si, o sea, y el niño, o sea, saltó en mi vientre, o sea, al escuchar el saludo de María, el niño que está en el vientre de Isabel, que es Juan Bautista, salta justamente de gozo y desde el vientre de la madre, él recibe el poder y la gracia del Espíritu Santo porque él también tenía una misión muy especial, por eso que es importante saber que cada uno de nosotros traemos una misión, somos una misión y cada uno de nosotros traemos una misión que cumplir, por eso no podemos quitarle la vida a un niño, queridas muchachas que salen embarazadas y se le hace tan fácil el aborto, cada niño, cada criatura trae una misión que viene de parte de Dios, por eso Isabel se alegra de gozo, tiene esta experiencia y que hace María, la Virgen María después de ese momento de ese encuentro y de esta gran confirmación, al confirmar ese gozo para orar la Virgen María, mi alma alaba la grandeza del Señor, la qué? la grandeza del Señor y mi espíritu con minúscula, mi espíritu, el espíritu de la Virgen, se alegra en Dios mi Salvador porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava y desde ahora siempre me llamarán dichosa y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, actuó con todo su poder, deshizo los polanes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos, puso en alto a los humildes, lleno de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con a manos vacías, ayudó al pueblo de Israel, su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia, así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes, María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, nos queda despedir el programa, nos vamos, y Abraham está diciendo que sí, bueno, bendito sea Dios por este momento, queremos agradecerle al Señor, a Isidro se despidió ya, no, esperá hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes, que el Señor nos bendiga a todos, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidro, Abraham, en buena música, nos vamos escuchando Radio Natividad.